La familia es el núcleo principal de una sociedad, la familia es este conjunto de personas que están ligadas ya sea por sangre o por la parte legal. Últimamente se habla mucho también de un ligamento, si tú quieres, emocional, ¿no es cierto? Muchos a veces decimos, eres mi mejor amiga y eres parte de mi familia sin tener ningún grado sanguíneo o legal. Entonces considero que la familia es el núcleo de toda una sociedad. ¿Cuál es el secreto para mantener una familia unida, feliz? El respeto. Definitivamente muchas personas podrán de repente estar en contra de lo que puedo decir porque muchos pensarán que lo primero en una familia debería ser el amor. Yo considero que el respeto es el pilar fundamental de cualquier tipo de relación, especialmente la familia. ¿Por qué? Porque después del respeto está la comunicación y viene el amor. Si se pierde el respeto, pierdes definitivamente cualquier otro lazo que tengamos de comunicación o de amor. No puede existir un lazo emocional si no hay un lazo de respeto primero. ¿Qué tan importante es para el desarrollo personal el tener una familia? El desarrollo emocional lo puedes tener hasta en una familia disfuncional. Hablamos mucho en estos tiempos de las familias disfuncionales, de las mamás que crían solos a sus hijos o de los papás que crían solos a sus hijos. Esto no es un indicador negativo. Mientras sepas darles valores necesarios a tus hijos, valores de respeto, valores de comunicación, valores de honestidad, valores de cariño, de amor, de afecto, mientras puedas inculcar valores en los que te vienen por detrás, en tus descendientes, definitivamente el hecho de ser disfuncional o no, no es un indicador negativo. ¿La familia sigue siendo parte fundamental de la sociedad en estos tiempos o ha cambiado? No, la familia tiene y es el valor, es el núcleo fundamental de nuestra sociedad. Lo que tenemos que aprender a hacer es que seamos familias disfuncionales o no, tenemos que primar por encima de todo la comunicación, el respeto, la unión, el amor. Vuelvo y repito, puede ser un lazo sanguíneo, puede ser un lazo legal, puede ser un lazo emocional, pero definitivamente es el núcleo de una sociedad. ¿Qué es lo que afecta más a la familia para su disgregación? Hablando un poquito en lo convencional. La infidelidad, la falta de respeto, vuelvo y repito, si tú como hombre, tú como mujer, le eres infiel a tu pareja, ya viene una disfuncionalidad, porque hay una separación y por ende hay un descuido de los niños, ¿no es cierto? Entonces, es lo convencional y lo que no nos está dejando mirar un poquito más allá. Tenemos que pensar que nosotros como adultos ya hemos culminado ciertas etapas de nuestra vida. Tenemos que aprender que si nosotros como adultos decidimos formar una relación o un lazo con una persona del otro sexo, no es cierto, del sexo opuesto, o con otra persona, tener una pareja, tenemos que dejar de lado cualquier otro tipo de relaciones o de situaciones que en su momento nos llamaban la atención, porque estamos formando una familia. Al estar con otra persona y tener hijos o tener descendientes, tenemos que dejar de lado todo lo demás. De lo contrario, no estamos listos ni estamos maduros para hacerlo. ¿La tecnología influye en el desarrollo, qué le digo, más fraterno en la familia en estos tiempos? Totalmente, totalmente. Ahora las mamás estamos más pegadas al celular y descuidamos a los chicos, ¿no? Estamos más pendientes de sacarles una linda foto que darles el abrazo que corresponde. Estamos más pendientes de salir hermosos en la foto papá y mamá y no nos estamos dando cuenta que nuestros hijos por atrás se están cayendo, se están lastimando, se están matando. Entonces, sí, definitivamente creo que la tecnología... Es más, yo, si a mí me preguntas, yo prohíbo la tecnología hasta por lo menos los 15, 16 años de edad. Me parece completamente inconveniente hacer uso de la tecnología porque lo hacemos mal, no sabemos utilizarla. De repente se puede dar algunos tips para estos tiempos en que estamos en tiempo de reflexión. ¿Qué podemos, qué debemos hacer para tratar de recuperar esos valores que se tenía, pues, de alguna manera idealizado como la familia? Conversar más, jugar más, darnos cuenta de todas las virtudes y defectos que tiene cada uno de los miembros de nuestra familia. Ver, fortalecer el carácter de cada uno de nuestros hijos, fortalecer sus valores, fortalecer su honestidad, fortalecer dinámicas con ellos. Entonces, creo que deberíamos dejar de ladito un poquito la tele, de ladito un poquito la tablet, el celular, y darnos cuenta que tenemos ahora el tiempo de estar en nuestra casa y fortalecer lazos, ¿no? Fortalecemos lazos jugando, fortalecemos lazos leyendo con ellos, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Fortalecemos lazos conversando, contándonos cosas de nuestro pasado o planeando futuro.